Y ya estamos aquí en nuestro segundo Wego Black de hoy con los chicos de Club del Río, a los que doy lo primero de todo buenas tardes, y lo segundo enhorabuena, porque está cerrándose ya un sol dentro y ya vienen nuevos proyectos. Contadme cómo fue el otro día Teatro Barceló. Teatro Barceló, cierre de disco después de una pequeña gira por España, fue una fiesta en toda regla, y tocamos hits del primer disco, del segundo, incluso adelantamos alguna cosa del tercero. Porque ya hay alguna cosa que podéis adelantar, estáis grabando. Sí, de hecho hoy vamos a tocar otro adelanto. Ah, sí, aquí he visto algo genial. Esta gira os ha llevado un montón de ciclos, y entre otras cosas he visto por ahí al nombre de Ben Harker, que se te daba como, guau, contadme esa experiencia con Ben Harker. Pues esa experiencia salió de repente, y tuvimos la oportunidad de telonear a uno de nuestros ídolos en Lisboa, y la verdad es que fue brutal, lo que pasa es que solo pudimos ir en acústico, y no pudimos ir toda la banda, pero bueno, vimos ahí algunas canciones antes, y la verdad es que fue muy impresionante tener ahí a, no sé cuántos habría, pero... ¿Cuántos habría? 5.000. 5.000 personas, y Ben que nos dijo que llevaba nuestro disco en su coche. ¿En serio? Sí, eso ya fue un poquito especial. Y después de todo lo que habéis aprendido con este disco, todas sus enseñanzas van a estar en las próximas canciones, ¿qué va a haber en lo próximo de Club del Río? Pues nos metemos a grabar este fin de semana, justamente, vamos a Sevilla, ahí a la mina, con el Javier Pérez, repitiendo experiencia, la misma que el año pasado, y no sé, va a haber un poco de todo, yo creo que hemos cambiado un poco la mecánica de composición, y creo que van a salir nuevas canciones, y... ¿Qué tienes que poder decir el disco? Que nos alejamos de Monzón cada día más. Sí, puede ser. El primer disco cada día nos alejamos más, pero espero que para el ritmo. Intentamos experimentar más, y metiendo nuevos sonidos, nuevos instrumentos. O sea, que ahora digamos que os vais a guardar en la cueva, ¿no? Y poco a poco, en realidad gestándose el disco, y volveremos a vernos de vuelta el año que viene, ¿no? Sí, exacto. Pues vamos a dejar a nuestros huevos un poco de esa sorpresa y de adelanto, así que... Hemos decidido y hacemos un cambio. Muy bien. Vamos aquí, Ana. Harry, let's go. Hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros, que es Harry Haines, un colega de Inglaterra, que ha venido a regirla con su banda, con Ellie Ford, y aquí le tenemos. Y hola, Harry. Hola. Bueno, pues empezamos con ese adelanto que habíamos dicho del nuevo disco. que más tiras de aquí, tiras de allí. Todo eso. T-T-T-T-T Gracias por ver el video 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 No puede aguantar Lo encalla, tiene que aprender a amar. 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 ¿Dónde te has ido, muchacha de luz? Vuelvelo, te pierdas y te escapes. Y eso es así. Verde, verde como el mar, que lleva la sal. Y es natural. En la mitad, en la mitad, en la mitad. Que no brilla, que no brilla. Por eso, muchacha grita. Todo lo encalla, todo lo que sientes en la mitad. La mitad, 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 en la mitad. Pues bueno, es natural, lo he visto al montón. Y ahora, no sé, ¿con qué vamos, Juanito? ¿Qué te parece? ¿Hacemos un solo por un instante? No, es que cambia el sitio. Bueno, mucho para adelante. O te paso la izaza. Mejor sí. Pues vamos con otro adelanto. Adelanto antiguo, ¿no? Como dicen. Antiguo adelanto, sí. Porque es una canción que escribió mi padre en los 70. Me adelanto un poquito. Solo por un instante. Paséate, paséate, desvízate, por la villa salvaje del deseo, solo por un instante. Saca tu cabeza al sol y deja que la luz encuentre un hueco. Se va por un instante Hacé a ti y suelta tu mano Deja sentir en tu cuerpo el placer del rengí Solo por un instante Quinta a la vida lo que tú quieras Que ya lo mismo te devolverá Dale a la vida lo que tú quieras Que ya lo mismo te devolverá Y nada más 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 Y un buen día de sol y calor Y un buen día de sol y calor Planté una flor Planté una flor Que creció Y nunca se fundió Todos los días La vi trepar La vi trepar La vi trepar La vi trepar Más alto Que el anterior Y ahora Que es tiempo de gracia Me volví Y se volvió Contemplar Su rostro Su rostro Martina Y no sabe Por la mañana En la cama Pero La vi trepar 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 Y cualquier día En el jardín Me huele a ti Ese olor Es el que quiero oler Tú naciste ahí De la luz Y yo me acerco Para poder ver Lo que hay detrás De tus, de tus hojas El verde claro Es el que quiero oler Tú sabes que Por la mañana En la cama Y lo sabes Y lo sabes Por la mañana Bien En la cama Es empezar Y lo sabes Y lo sabes Por la mañana Por la mañana En la cama En la cama Es empezar Y lo sabes Y lo sabes Y lo sabes Muchas gracias por estar aquí Directo a los que estéis Este viernes Sevilla Fanclub Luego nos ponemos a grabar Y luego estamos en diciembre El 14 Estamos en vivo En vivo El 15 en Coruña Y el 16 En vivo El 16 en vivo Camila de La, 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 la 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 La, 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 la Gracias. 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 Gracias.